Malos tragos, 1-4 toma 4 La mamá pregunta que por qué canto tan triste No quiero que se preocupe No quiero que se preocupe No, no Que por qué canto tan triste No quiero que se preocupe La mamá pregunta que por qué canto tan triste Pero mejor me callo, no quiero que se preocupe Infinita de dudas en un vaso de cacique La botella baja cuando los problemas suben Y no sé cómo ayudarme Me encantaría sonreírle a la gente Pensar que es una racha, tengo que tranquilizarme Y la vida sigue, que sé lo que pese El tiempo pone a uno en su lugar Y dime qué he hecho para tanto aguantar La rabia era dolor y lo decido no mostrar Pa' que piensen que soy fuerte y que no me duele na' Mamá lo siento, te juro que lo siento Si pago contigo mi problema y no lo cuento Si grito, si estallo, si salgo, si miento Si pongo malas caras no me aguanto más por dentro No me medico, no me sirve pa' olvidar Solo aleja a la persona que tú quieres acercar Odio a Nerea, pues no para de fallar Luego se arrepiente y así lo escribe en un rap Pero qué más me da Un corazón roto, es difícil de arreglar Tengo los pedazos, he partido por canciones Y el desorden interno no me los deja encontrar Aunque me quiera no me puedes entender No puedo ni yo misma, estoy en guerra con mi ser El día que lo supere te puedo prometer Que te construí la vida que yo misma destrocé Pasado mal los tragos, pero siempre a tu lado El apoyo nunca he recibido, el más necesitado Si llego a la cima por todo lo que me he forzado Bajaré de nuevo para subir de tu mano La mamá pregunta que por qué cantó tan triste Pero mejor me callo, no quiero que se preocupe Infinidad de dudas en un vaso de cacique La botella baja cuando los problemas suben Y no sé cómo ayudarme Me encantaría sonreírle a la gente Pensar que es una racha, tengo que tranquilizarme La vida sigue, pese lo que pese Le pregunto al karma que cuánto dura esto Hoy los problemas no los soluciona el tiempo Valorar lo que tenía y lo que poco a poco pierdo Por culpa de mi arrogancia, prepotencia y desprecio Y aún así tengo un corazón sensible, incomprensible Frío y triste, las gotas de mis ojos Una atrás, otra cual desfile Repletas de recuerdos luchando por lo imposible Hoy no, hoy no regalo sonrisas Hoy le lloro al cielo y mi reflejo se ve arriba Pa' darle a mi estrella compañía Y atención para los que hoy se mantienen con vida Y quién sabrá mañana los actos hablan por mí Y cuando le grito a la nada me jode Haber enterrado promesas Pero más me duele encontrarlas en la almohada Pero porfa no te vayas He perdido gente que aún llevo en la espalda No quiero ser para ti una carga Y me jode que piense que mi cabeza solo falla Que mi cabeza solo falla Que mi cabeza solo falla La mamá pregunta que por qué canto tan triste Pero mejor me callo, no quiero que se preocupe Infinidad de dudas en un vaso de cacique La botella baja cuando los problemas suben Y no sé cómo ayudarme Me encantaría sonreírle a la gente Pensar que es una racha, tengo que tranquilizarme La vida sigue, que sé lo que pese La vida sigue, que sé lo que pese